Hoy quiero confesarme, confesar mis pecados Quiero contarle mi historia, que nadie se la ha contado Cuando tenía siete años, como el papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos, fueron muchos los momentos malos Yo nunca estuve en un bebé, en mi sentadlo nunca me dio regalo Solo estuve una guitarra sin cuerdas, y un micrófono en el pan Aprendí de los dorsoes mío, aprendí a ignorar los ingratos Pero siempre caminé con los pies, sube a tierra porque no tuve zapato Fue firme, tocó a mí en esta vía Llorar cuando ni lágrimas tenía Cuando siempre supe, de mi suerte llegaría De chamatito del barrio, sale llanto viva Cuando movía para el desayuno, me conformaba Cuando movía tarde o caminaba, antes me sentía al dueño de todos Ahora soy el mismo golo con dinero y fama ¡Suscríbete al canal! Hoy quiero confesarme Confesar mis pecados Quiero contarle mi historia Nadie se lo ha contado Cuando tenía siete años Mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos Fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete A mi sintagno nunca me dio regalo Solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono en el palo Aprendí de los dorso amigos Aprendí ignorando el ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapato Fue irme todo conmigo en esta vía Llorar cuando ni lágrimas tenía Cuando siempre supe, de mi suerte llegaría De chamatito del barrio, sale llanto viva Cuando movía papá el desayuno Me conformaba Cuando movía tarde o caminaba Antes me sentía el dueño de todos Ahora estoy el mismo bobo con dinero y fama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!